Yo quiero reflexionar y pensar en Dios con amor Alabar y agradecer siempre al Señor Es Dios que me facilita todo para ser feliz Me ama y necesita siempre junto a Él ¿Quién es Él? Es Aquel que llamó, nos salvó Nuestro es el deber de honrar y alabar ¿Quién es Él? Es Jesús, que nos dio con su luz El candor, el amor, nos mostró su valor Nuestro es el deber de cantar, alabar al Señor, Creador y Salvador Cada día que tú me das me ayuda a entender A vivir y agradecer y honesta ser Qué grande es tu amor, qué paz, bondad y qué candor Contigo quiero estar siempre en la verdad ¿Quién es Él? Es Aquel que llamó, nos salvó Nuestro es el deber de honrar y alabar ¿Quién es Él? Es Jesús, que nos dio con su luz El candor, el amor, nos mostró su valor Nuestro es el deber de cantar, alabar al Señor, Creador y Salvador Yo quiero reflexionar y pensar en Dios con amor Alabar y agradecer siempre al Señor Es Dios que me facilita todo para ser feliz Me ama y necesita junto a Él, junto a Él, siempre junto a Él Amén Amén